Una anciana se despide de su loro y la respuesta del pájaro te hará llorar. La mujer llevaba con el loro más de 25 años, nunca se separaba de ella y siempre le hablaba cuando estaba sola. El loro se había convertido en su mejor compañero durante todos estos años. Había compartido parte de su vida con el pájaro, creando un vínculo especial. Cuando la mujer se acercaba al final de su vida, el loro sintió que estaba a punto de irse y empezó a llorar porque presentía que la anciana estaba en sus últimos días de vida. La anciana hizo un esfuerzo por darle el último adiós a su querido loro. Le susurró palabras de amor y gratitud, expresándole todo lo que sentía mientras las lágrimas corrían por su rostro. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable y el loro respondió a las palabras de la mujer de una forma que dejó boquiabiertos a todos. Descubre lo que dijo en la segunda parte. Una anciana se despide de su loro y la respuesta del pájaro te hará llorar, segunda parte. La mujer tenía al loro desde hace 25 años y estos últimos meses habían sido inseparables. El loro no se había movido de su lado, dado que la anciana estaba muy enferma y el loro presentía que estaba en sus últimos días de vida. El loro era el mejor amigo de la anciana, era su gran confidente y la anciana siempre lo ha tratado como un hijo y últimamente estaba muy triste porque sabía que la anciana iba a fallecer y lo iba a dejar solo. En sus últimos momentos de vida, la anciana se despidió del loro diciéndole lo importante que había sido para ella y lo mucho que lo va a querer siempre. Y ante el asombro de todos los presentes, el loro le contestó a la anciana diciendo te quiero. Minutos después, la anciana cerró sus ojos y falleció abrazada a su querido loro.